El doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, dictó una conferencia titulada Gratuidad y financiación de la educación superior pública para responder el interrogante ¿Por qué no tenemos universidades de talla mundial en Colombia? y alimentar el debate generado en las actividades de aula abierta. ¿Queremos tener universidades de talla mundial? Pues, ¿por qué no tenemos? Porque en alguna medida no invertimos en educación con recursos de talla mundial. Nuestra principal barrera para llegar a tener universidades de talla mundial que sobresalgan en los rankings, no importa cómo se midan, es la escasez de recursos. El rector Pablo Vera interactuó con la comunidad académica para explicarles el financiamiento, las características de una universidad de talla mundial y los comparativos históricos en materia de talentos, transferencias y acreditación. Somos la universidad pública acreditada con la menor transferencia per cápita. Pero pasamos de 2.206 estudiantes a cerca de 22.000 hoy en todas las modalidades. Lo que tiene que hacer la educación es agregar valor. El mérito está en tener un estudiante que no ha tenido las mejores condiciones del mundo, ni la mejor alimentación del mundo, ni la mejor educación del mundo, sino que ha tenido todas las necesidades y formarlo como buen ser humano, comprometido y como buen profesional. Finalmente, el alto directivo de la Alma Mater socializó el modelo de financiación que se ha propuesto a través del sistema universitario estatal para lograr una mejor distribución de los recursos en aras de disminuir las brechas entre las instituciones de educación superior regionales y las del centro del país. Cierre de brechas, lo que dijimos. Hombre, hay universidades que no han avanzado en aumentar las plantas docentes. Esta universidad, tenemos pocos profesores de planta. Ojalá le empecemos a hacer caso también al Banco Mundial en estas cosas, cuando dice queremos universidades de talla mundial en Latinoamérica, pues tenemos que tener abundantes recursos, una gubernaría favorable y una concentración de talento. Este es uno de los espacios que Unimagdalena ha desarrollado para dialogar sobre el presente y el futuro del país, los cuales se propone instaurar de manera permanente para construir conocimiento con las comunidades en pro del desarrollo de los territorios. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.